Tiraera. El productor de reggaetón Rafael Antonio Pina Nieves, mejor conocido como Rafi Pina, invitó al exponente urbano La Visconsciente a realizar una donación de 100 mil dólares cada uno para ayudar a una escuela de música en República Dominicana. La propuesta del boricua se produjo luego de que el exponente urbano hiciera alarde de su dinero y cuentas bancarias de manera ostentosa a través de su cuenta de Instagram, acción que trajo como respuesta que el productor propusiera la idea de donar. Dicha publicación la realizó por la misma red social. Vamos a hacer una cosa fácil, sin pelear, porque no quiero pelear contigo. Tú eres el millonario, tú eres el que has puesto el género en alto en República Dominicana. Vamos a hacer una aportación tú y yo. Vamos a aportar 100 mil dólares a una escuela en Santo Domingo. Ayudo mucho en silencio, pero no me gustan las injusticias y que estés escribiendo tus vivencias del más duro, dijo en un pequeño video. Rafi Pina reaccionó con varios mensajes contra el exponente urbano dominicano después de cuestionarle de cuándo llegaría a sus manos la internacionalización del llamado papá del rap. Por su lado, Lápiz no se quedó callado y también respondió al empresario boricua asegurando que él es el más duro del movimiento urbano en el país.